Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca Y jamás lo pronuncia delante de la gente Es el nombre de un hombre que bordó como loca En sábanas de hilo apasionadamente Señores, aquí en Barcelona tenemos el agrado de presentar a un gran cantante Él es de Sevilla y trae su reciente producción El Reencuentro Diego Benjumea con nosotros. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué hay? Pues muy bien, aquí presentando Lo que es el tercer trabajo discográfico de canción española De Copla y que espero guste mucho a todos Interesante, bueno, vemos que aquí tienes 11 temas musicales Y entre ellas, ¿cuál es la que más...? Bueno, de interpretar todas, seguramente te gustarán todas Pero ¿cuál de ellas destaca para ti? Bueno, pues como este disco prácticamente son todos rescatados Son temas rescatados de grandes artistas antiguos, ¿no? Entonces pues está Dinero y Riquezas que era de Rafael Farina Señorita de Enrique Montoya Son cosas que han sido grandes joyas en la cultura musical de nuestro país Y después pues hay el tema 7, Vagabundo de Amor Que es una rumba un poco de amor, ¿no? También un tema muy bonito Y el tema 11, me vas a echar de menos Es un bolero de nuestro querido Moncho De letra y música de Armando Manzanero Que yo creo que también es una gran elección ¿Qué te inspiró a hacer este disco? Bueno, pues realmente yo tengo dos discos anteriores Pero hacía ya al menos 8 años que no grababa, ¿no? Y bueno, ahora he encontrado la posibilidad con un productor nuevo Que ha apostado por mí Él creía que me pertenecía estar en un estatus más elevado En lo que es la canción española Y bueno, él me dijo ¿Por qué no rescatas temas antiguos y hacemos un nuevo disco Con cosas que sea del agrado de la gente, ¿no? Y yo creo que bueno, este es el resultado Que por eso el nombre de Reencuentro, ¿no? Después de 8 años Un nuevo, mi reencuentro con el público y con la copla Porque yo ya hice grandes cosas Yo canté aquí en Barcelona en el Apolo Hice una gira con María Vidal y Charo Reina Por muchos teatros de toda España Y bueno, pues como un reencuentro de nuevo con mi público Bueno, también veo que Discat es una Estuviste esa otra producción que se llamaba La Tonadilla, ¿no? Sí, sí, Tonadilla Ese fue el segundo disco que grabé con La Voz del Sur Fue un... Ese productor murió desgraciadamente Y quizás por eso también fue el parón un poco artístico mío, ¿no? Gustó mucho ese disco, tuvo muy buena aceptación Y ahora pues nada, yo imagino que con este reencuentro Ya había mucha gente que estaba esperando que Diego Benjumea volviera otra vez a grabar Porque ya te digo que tenía bastante aceptación antes Pero con este parón, pues bueno Quizás también se haya creado un poco más de expectación, ¿no? Ahora con este disco imagino que saldrán las cosas como tienen que salir Vemos que le metes corazón a la hora de interpretar estas canciones A la hora de cantar Y seguramente te enlazas bastante con los temas musicales, ¿no? De alguna manera te identificas con estos temas, ¿no? Sí, claro, es que yo pienso que en general el género de la canción española Es un género que hay que expresarlo más que cantarlo Entonces, sí, lo primero que hay que hacer es leerte muy bien la canción Y comprender qué quiere decir esa letra Porque hay que venderla después, ¿no? Esto cuenta una historia que tiene un principio y un final en tres minutos Y el que la escucha por primera vez se tiene que enterar de qué le has contado, ¿no? Esto a lo mejor una mujer que tiene un desengaño amoroso Y tú con las caras no tienes que ir expresando lo que ella siente Cuando siente alegría, cuando siente tristeza Entonces, te tienes que meter mucho en las canciones Porque este tipo de interpretaciones, lo que es la canción española Son historias de principio a fin que tú las tienes que vender, ¿no? Como yo digo, las tienes que expresar muy bien Para el que la escucha por primera vez la entiende como si la hubiera escuchado mil veces Seguramente en Sevilla te encontrarás muchos lugares donde se cantan muchas sevillanas, ¿no? Por eso es conocido Sevilla ¿Y qué tal? ¿Qué diferencia hay entre Barcelona y Sevilla? Bueno, pues realmente lo que es la cultura española musical en Barcelona está también muy arraigada Porque aquí hay muchísimos andaluces que crearon también un vínculo muy fuerte con Andalucía Y después, pues no tienen ni por qué ser andaluces, sino gallegos, valencianos Gente ya catalanes nacidos aquí Que les gusta mucho, les gusta mucho todo lo que es vinculado al flamenco y a la canción española Hay diferencia, lógicamente, pues que allí se vive más en la calle, ¿no? Y háblanos, ¿cuándo piensas brindar un concierto aquí en Barcelona? Pues ojalá sea pronto porque ahora que estamos liados con las promociones, ¿no? La promoción del disco Pero imagino que en breve tendremos ya actuaciones por aquí Porque yo ya he cantado por aquí mucho en pueblos muy cercanos, ¿no? En Barcelona capital ya te digo que canté en el Apolo Pero de eso hace ya 10 años Pero después de seguido en estos últimos 10 años He hecho cositas mucho en Los Pígales, en Cornella, en Badalona He hecho San Juan de Espí He hecho muchísimos pueblos de por aquí cerca E imagino que seguiremos actuando por aquí Porque me gusta bastante por aquí por esta zona Hay una parte de la copla, de Tesoro de Copla Que a mí me gusta mucho Y que dice Que yo moro, ay, ay, que yo moro Pa' decirle a una morena, vida mía, yo te quiero Pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro Para el llanto y la alegría Pa' las coplas un tesoro Campana de plata y de oro Siempre tiene Andalucía Que yo que... Que yo que... Que yo moro Hola, soy Diego Benjumea Y desde aquí quiero hacer un saludo Para todos los televidentes de Sol Latino Muchas gracias por apostar tanto por la música Y por seguirnos a todas partes Un beso para todos Diecisiete años Tiene mi criatura Y yo no me extraño de tanta locura Y eres tan hermosa Como el firmamento Lástima que tenga Malos pensamientos ¿Quién te puso salvadorao? Que poco te conocíao Porque ya no me extraño Como el experto